Ese movimiento de cualquier costurera en Navalmoral, en Llerena, en la capital paciense, en Mérida, que hace posible que cada febrero, cada marzo como este año, las ilusiones de tantos y tantos murgueros, chirigoteros, comparsistas, cuarteteros, coristas, se luzca como se merece. Y ahí están viendo a una de las modistas más reconocidas de nuestra Extremadura, con muchos años de carnaval, Aniceta Ponce. ¿Cómo estás, Ani? Encantada. ¿Estás ahí haciendo algún remiendo o qué? No, estoy haciendo una chaqueta como la que han llevado este año el coro de aquí de Mérida, que me la han encargado una más para uno de los niños y entonces, bueno, pues estoy haciendo... Ah, ya has aprovechado y has dicho, voy al plato de hasta ahora y termino ya la chaquetita, ¿no? Pues más o menos, más o menos. Pues estás tú como para perder tiempo, ¿eh, Ani? Porque este mes que es el mes de los locos, ¿no? Sí, este es el mes que más nos agobia. Porque por mucho tiempo que nos llevéis las prendas los comparsistas, al final siempre andamos con el tiempo juntos. La verdad es que sí, porque es cierto que aunque haya mucha planificación, Ani, al final los arreglos, los cambios, los carnavaleros que estamos como las grecas, hacen que el trabajo de la costurera, en tu caso, se amplíe en febrero. Sí, en febrero es de loco, eso es... De hecho yo mi taller he tenido que cerrarlo al público para poder atenderos a vosotros. Sí, porque tú tienes un taller en Mérida, el costurero de Aniceta Ponce, que ha cerrado precisamente para dedicarte 100% a terminarlo. Sí, a terminarla... Es que si no, no me daba tiempo. Porque siempre hay arreglos de última hora, adaptaciones, que si esto no nos cuadra este tejido de lo que teníamos pensado, que nos traen un tono diferente del que hemos pedido, o sea que... Porque, Ani, sé que me vas a decir, depende del traje, ¿no? Pero tú has hecho confecciones increíbles a lo largo de muchos lustros de carnaval, vamos a ver imágenes además de los mismos, pero cuánto, fíjate, ahí estamos viendo imágenes, ¿cuánto puedes tardar en hacer un tipo, un disfraz, no sé si en días o en...? Es que depende, porque normalmente como no se hace uno solo... Mira, esa en su cara me suena de hecho. Ese sí, yo me lo conozco. Mira, ese, un guarda civil montado a caballo... Sí, ese año fue, creo que fue el primer año de la tijera de oro, el año que hicimos... Y ahora es el premio que Mérida se otorga al mejor disfraz, que tienes unas cuantas. Yo tengo cuatro. Cuatro tijeras de oro. Bueno, nuestro grupo, Chicos de Chunga, no yo. Sí, este de ciclistas. Sí, porque Chicos de Chunga es una agrupación emeritense que durante muchos años se llevó la tijera de oro y las manitas de la costurera, pues eras tú. Pues sí. Mira, y es como un cuadro perfectamente con los tipos, ¿no? Eso fue, claro, fue ya el 20 aniversario que ya cuando la comparsa dejó de actuar y empezó ya como ilegal en la calle. Pero has cosido, porque por ejemplo el traje de estatua romano, de blanco que vemos, es diferente al de Barbie que vemos a la derecha, ¿no? Porque la calidad, la tela será más difícil de coser. Nosotros que en Chicos de Chunga, por ejemplo, hemos cosido mucho el Sky, que es uno de los trajes que hay puesto ahí. Pero vamos, claro, es que depende del tipo que quieras conseguir. Eso lo... Cualquier tipo no se puede conseguir en cualquier tela. Está claro. Eso es bien importantísimo. ¿Y el Sky lo metes en máquina? Mira, hace muchos títulos estaba aprendiendo nuestra profesión. ¿Y lo metes en máquina el Sky? Sí, igual que otra prenda cualquiera, igual que la polipiel, cualquier cosa. Te da un poquito más de trabajo, pero bueno. Pero eso no lo ha de sí, ¿no? Hay que tener cuidado, porque si no las prendas te quedan desajustadas. Claro. Necesitas más pruebas con un traje normal. ¿Te ha pasado alguna vez que venga un chico de Chunga o cualquiera de otros de tus encargos carnavaleros que se vaya a pedir en octubre y cuando llegue a febrero han gordado un montón? Pues sí, igual que han adelgazado, pero normalmente me suelen decir, me lo haces justito, porque te voy a adelgazar y luego, claro, pasa lo que pasa. O sea, que me lo haces justito porque voy a adelgazar, es así lo sé la frase, ¿no? Sí, sí, luego después ya suele ser que es al contrario, que hay que sacarle un poquito. Vamos a ver si os parece, para enseñarles, ¿cómo harías tú? Que tengo aquí la tabla, que te la dejas aquí en medio, Ani. No te preocupes. Tú como si estuvieses en tu casa a mí. Sí, sí. Como cuando voy a medirme y me dices, Paco, estate quieto. Vamos a ver cómo sería. Cosa imposible. Cosa imposible, sí, porque yo soy muy pispileta. Un boceto. ¿Cómo haríamos un boceto, Ani, si te encargo un disfraz de algo? Bueno, yo normalmente, yo soy modista, no soy diseñadora, con lo cual lo de dibujar no es mi cosa, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago, me decís la idea, la persona que voy a encargarme me dice la idea. Sí. Voy a desarrollarla un poco en mi cabeza, hago una muestra y sobre esa muestra vamos corrigiendo lo que necesito. Normalmente, yo con los grupos que he trabajado, siempre he intentado ir a comprar las telas con ellos y los accesorios para hacerme la idea. Y luego también, a mí, yo por lo menos me gusta conocer un poco el repertorio, porque no es lo mismo conocer el repertorio. ¿El repertorio del grupo? ¿Qué va a cantar? Claro, no el repertorio, pero sí el tipo, lo que ellos quieren representar, lo que quieren hacer. Tener claro la temática. Claro, exactamente, porque si no, no hay cosas que más oroben el carnaval que te digan, ¿y tú de qué vas? O sea, píntanos algo, Ani, por favor, más o menos cómo lo harías, un bufón, por ejemplo. Mira, un bufón fuimos... Claro, y luego se haría un cuello de diferentes picos con cascabeles. Ah, claro. Eso sí, habría que tener, es muy importante en este tipo, los cascabeles anularles el sonido. Ah, quitarles el pincineo. Claro, entonces, por eso digo que aparte del tipo... Sí, porque si no se lo soportan por la calle. Claro, no se lo soportan por la calle, es en el escenario. Ah, claro, cantando. Tú no puedes estar cantando y escuchando un ruido que vaya, no vaya de acorde con él. O sea, al cascabel quitarle la bonita. El sonido, claro. Y luego la imagen interesante en este tipo, pues sería el gorro, que sería un gorro con unos picos bastante... Es difícil hacer ese gorro, ¿no? Para que no caiga mucho y se mantenga ahí... Otro, es que en los gorros, porque claro, tú sabes que conoces el tema, no es lo mismo una chirigota, una comparsa con un pasacate. Está claro. Entonces, la comparsa de chirigota, el gorro es muy importante, porque tiene que escuchar. Entonces, no puedes poner cualquier gorro. Que le tape los oídos, ¿no? Tienes que hacer, o hacerlo de forma, entonces, conseguí para, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el dibujón, porque estaba trabajo, porque tenías que tener la oreja, por decirlo de alguna manera, afuera, para que tú escucharas y no te vibraras. ¿Y esto hace efecto falda? No, esto sería solamente así. Luego el pantalón, pues podríamos hacerlo como van las mangas de aquel traje, o sea, simplemente así, y poner unas tiras. O sería unas mallas. Ajustadas, ajustadas y eso. ¿Esto es como medio bombacho? Claro, esto sería un bombacho, es decir, yo pinta, pinto fatal. No, yo también. Y las tiras estas, pues serían diferentes colores. Vale, vale, además ya tienes experiencia. Hoy has traído alguno de los modelos que, evidentemente, bueno, tú tienes modelos grandísimos, ¿no? De caracol, has hecho de todo. El caracol fue el mío que me gustó. Pero vamos a ponernos, ponte aquí, tú vamos a ponernos de lado a lado, de ahí al lado de... Porque vamos a comentar, si te parece, Ani, estos cuatro modelos que ya estamos viendo en pantalla. Este que yo tengo a mi vera, vente para acá, venga, te voy a hacer para pasear, te vas por el plató, que yo en las dos horas. Este que precisamente hablabas de que era de Sky y esto que es de vaquero. Sí, este era de vaquero. Este precisamente es mío. Y esto no hacía mucho trabajo porque nosotros, en mi grupo, nunca se ha pegado con silicona. Va todo cosido. ¿No? No, la silicona está prohibida en mi casa. O sea, todo se cose. Todo se cose. Yo la silicona estoy en contra de ella. Yo como... Capriles. Como Lorenzo Capriles. La aguja, nada de pegar. Así, exactamente. Como las costuras de toda la vida. Exactamente. Entonces todo esto va recortado y luego pegadito a máquina. ¿Y los flecos cómo hicisteis? ¿Es una tira? Es una tira y luego despiezas a cortar, cortar, cortar hasta que te van saliendo los flecos. Vale, vale, vale. Aquí va entera la tira y luego va cortando el fleco. Pero tiene muchas costuras, más de las que vemos de lejos, ¿eh? Sí. Porque, claro, para que te quede el traje este de vaquero americano, ¿no? Sí, sí, sí. Es una faltita pantalón para nosotras y ellos llevaban un pantalón. Vamos a pasar al siguiente. Mira qué bonito es este. ¿A que sí? ¿A que sí? Ponte aquí al lado. Y además a ti tiene que quedarte un mono. A mí me tiene que quedar como si fuera para mí. Claro. Este es el del año pasado, el coro. Del coro de mediados. El coro con el que hoy Extremadura representó en el facha. ¿Del conquistador? Conquistador. Digo Extremadura porque fuiste el primer coro de Extremadura que fue al facha. De fuera de Andalucía. Exactamente. Y fíjate, este es sobre todo lo que es la capa, que no es una capa, que esto es como una levita. Es una levita larga, de nejas, para que dé mucha amplitud en el bajo y entalladita del cuerpo. Oye, por cierto. Y las mangas pues van todas las tiras sueltas. Las mangas son preciosas, Ani. Sí, además quedaba muy bonito puesto. Precioso. Te digo yo, que antes hemos hablado del de caracol y nos están escribiendo WhatsApp. Sí. Dicen que ha hecho, Ani, un traje de caracol. Bueno, el caracol era la moto, que era porque más acelero nos llegó el primero. Claro. Pues fíjate. Ah, bueno, sí, mira. Ahí vemos el disfraz que fue increíble. Fue muy bonito ese traje. Quizá el más difícil, Ani. Para hacerlo a mí sí, porque, bueno, el de caballo de mí costó trabajo, pero el de caracol a mí fue el que más trabajo me dio. ¿Y por qué? Porque para conseguir el efecto de la concha tuvimos que poner dos telas, pasarle pespunte y luego a mano ir rellenando todo de goma espuma para hacer el efecto de lo que era la concha del caracol. Seguimos viendo más modelos que nos ha traído. ¿Esto qué es? Este es el que llevaba, este es el de Geisa. ¿De Geisa? Sí, bueno, ellos iban de samurái y nosotros íbamos así. Ah, vale, vale, vale. Yo me acordaba el de samurái. Samurái y las mujeres íbamos así. Oye, la manga. La manga es por la típica japonesa, se saca la mano por aquí. Claro, me dice Ani la típica japonesa, pero es que yo... Mira, mira, mira. Paco, se saca la manita por aquí. Claro, yo ahora sí me está diciendo la típica japonesa, como si yo tuviese escultura japonesa. Bueno, pues eso, por ahí se saca la mano y queda la... No, pero está muy bien conseguido, ¿no? Porque además estiliza mucho, la verdad, es un kimono, ¿no? Un kimono, lo que pasa es que nosotros llevamos por dentro. Y luego, esto es una falda de pantalón inmensa. O sea, no es un... Mira, estamos viendo además en pantalla, Ani, que este es el de mujer del año que los chicos de Chunga precisamente iban de los samuráis. Exactamente, iban de samuráis ellos y... Ese traje yo me lo he puesto para más de un enreo. Sí. Vamos con este cuarto, que este ya lo conocemos aquí a esta hora porque hemos visto imágenes del coro de Mérida, que este es el tipo, ¿no? Que van de cantantes protestantes, que tienen un aire francés y que bueno... Es que en todos los trajes, excepto en este, que tenéis puesto el gorro, lo que identifica al tipo muchas veces es el complemento. El gorro, el casco es lo que más identifica. Entonces este, tú sabes que le falta la boina, que es el que le da el toque de eso. Este es una chaqueta larga que estiliza bastante, a mí me queda como un guante. Y unos pantalones que son como cagados, ¿no? Bombacho, con eso que de cagado ha quedado muy feo. Me van a reñir por ser tan vulgar, Ani. Y te voy a decir dos cosas de este tipo. Pero, ah, a pesar de que me ibas a decir a mí. No, no, de este tipo, porque como yo lo he hecho, pues yo le he puesto un poquito de mí. Este tono lo elegí yo. ¿El tono morado? Sí. Por nosotras las mujeres, basta ya. Y este... Esto es como los borlones, ¿no? Sí, pero la diversidad de colores y la diversidad de botones. O sea, diversidad en todo. Y la lucha de la mujer. O sea, protesta, protesta. Entonces yo, este toque se lo digo. Oye, Ani, tenemos la suerte de que a mi juicio seas una de las mejores costureras que tiene esta región. Y que me hagan muchos trajes muchos años. Bueno, tú ya sabes que todos los años digo que es el último. Sí, todos, todos los años dice que se acabó, pero al final vive el Carnaval, como tantas costureras que nos estáis viendo en Extremadura. Y que también os dedicáis a esto, en Badajoz, en Llerena, en La Balmoral, en Calamonte, en muchos puntos de nuestra geografía. Y que hacéis que estos trajes, estos sueños que tienen los carnavaleros aquí, al final se hagan realidad gracias a las manos de personas como Aniceta Ponce. Por cierto, me están diciendo en realización que el realizador te manda un beso. Bueno, con mis niños. No sé si lo conoces. No, son hace 35 años. Por cierto, tenemos un detallito para el Melody, por favor, porque en tu nombre, este ramo de flores, Ani. Muchas gracias. Muchos años, ¿cuántos años? Cosiendo para el Carnaval, pues así como 33, 34. 34 años cosiendo para el Carnaval y haciendo realidad los sueños de los carnavaleros. Ani, este regalo. Disfrutando yo más que ninguno, porque disfruto, el Carnaval para mí es mi vida, me encanta la costura del Carnaval. Qué bien. Disfruto. ¿Has hecho a gusto? Mucho, muchas gracias. Claro, que al principio me ha cogido y me ha dicho que me vas a preguntar y yo tú no te preocupes que vamos a estar como en casa. Sí, sí. Como estamos los dos cuando nos ponemos de charla. Vale. Este regalo es el nombre del programa. Que aquí hay gente que te quiere mucho. Muchas gracias. Y lo sabes de sobra. Este aplauso fuerte para Ani Zeta Ponce. Gracias. Nuestra mujer.